Muy buenas noches, estamos a 12 de enero del año 2024, son las 1 y 37 minutos de la madrugada y vamos a leer una crónica aquí del ajedrez femenino, ya que el mundial de rápidas y blicks en el absoluto, Manu Karsen se consolidó, revalidó ambos títulos, demostró ser el número uno del mundo pero a nivel femenino me agrada mucho, me entusiasma el ajedrez femenino, ya que se dio una grata sorpresa en donde vamos a leer lo siguiente, sorprende al conquistar el campeonato mundial de ajedrez rápido sin tener título de gran maestro, el presidente de la federación de ajedrez de Rusia, Andrei Filatov comparó la victoria de Bognaruk como un gran regalo de año nuevo sigamos leyendo se llama Anastasia, Anastasia Bognaruk la jugadora de ajedrez rusa Anastasia Bognaruk, que antes del inicio del torneo ocupaba el lugar 51 del puesto del ranking de la federación internacional de ajedrez FIDE, con sus siglas en francés ha arrebatado el título de campeona mundial de ajedrez rápido a una de mis favoritas, en verdad que siempre la sigo a la india Humphie Conneru, en una dramática partida de desempate durante la final del campeonato del mundo de ajedrez rápido y relámpago, que se celebró en la ciudad de Zarmacanda, en Uwekistán la nueva campeona de 31 años sufrió un jaque mate en la primera partida de desempate ante su competidora que jugó con piezas blancas, pero logró luego ganar con negras en el segundo lance y restaurar el status quo para continuar el enfrentamiento la tercera partida acabó en empate y en la cuarta Bognaruk lanzó un ataque rápido que forzó a Conneru a tener que pensar mucho en sus movimientos y al final se le acabó el tiempo Anastasia ganó con una puntuación de 2.5 a 1.5 una final muy difícil la ajedrecita rusa afirmó que la final fue muy difícil destacando que su rival jugó muy bien Confi Conneru ella jugó mejor que yo, pero yo actúe más rápido fue con el reloj con el Zeynok y eso me llevó a la victoria, declaró la nueva campeona mundial a Match TV agregando que le dedica el triunfo a toda su familia Cabe mencionar que Anastasia Bognaruk se convirtió en campeona mundial de ajedrez rápido sin ostentar el título de gran maestro internacional de ajedrez y su victoria asombró a los comentaristas que siguieron la final en directo uno de los cuales calificó el desenlace de completamente loco Crazy por su parte el presidente de la Federación de Ajedrez de Rusia Andrey Filatov comparó la victoria de Bognaruk con un gran regalo de año nuevo para todos los rusos Anastasia lo hizo a lo grande, la felicitó por sus destacados logros durante este año ella ganó el campeonato nacional, se convirtió en campeona de la organización de cooperación de Shanghai formando parte del equipo ruso y logró una media de oro muy prestigiosa en Satomarkand dijo Filatov en declaraciones a TASS ok vamos a procurar colocar el link de esta noticia en la descripción de este video me agrada mucho la humildad de la rusa siendo la número 51 del ranking pero con la velocidad que la caracteriza logró presionar y enredar a la gran estrella con el más alto rating de él la parte femenina y logra la rusa ceñirse un título de campeonato mundial sin tener o ostentar o ostentar el título de gran maestro internacional de edad hablo de ambas categorías de lo absoluto como el femenino o sea ella es maestra internacional mas no gran maestra una cosa algo poco común pero altamente meritoria porque estamos hablando de una persona de un ser humano que tuvo que enfrentarse ante un lote de lo mejor del mundo de la jugadora de las mejores del mundo y con confianza con seguridad y con firmeza fue escalando posiciones durante toda la competencia hasta lograr forzar un desempate contra las favoritas con firme y luego de un reñido desenlace logra finalmente ganar dos y medio que podemos nosotros aprender de esta experiencia de la rusa de 31 años de Anastasia Bonnaruk de Bonnaruk de Bonnaruk Anastasia Bonnaruk no te dejes voltear los ojos por un elo mayor por un título fide no te no te entregues sin antes luchar sin pelear sin combatir lo grande lo emocionante lo hermoso lo bonito del ajedrez es luchar siempre por por las metas por por los objetivos que uno persigue y dar todo lo mejor que uno tiene para para por lo menos brindar un buen espectáculo tanto para los que están jugando como para la audiencia en este caso el mundo entero que estaba siguiendo esa final de de Anastasia contra Humphie Conner Anastasia Bonnaruk entonces que te sirva de inspiración si tú logras eh jugar con seguridad recuerda que el signo es muy importante el reloj el reloj es sumamente importante y fue determinante para eh poder dar con la campeona del mundo de ajedrez rápido y el reloj femenino siempre en el femenino hay muchas emociones hay mucho sacrificio hay menos acuerdos hay mucho riesgo hay buen ajedrez y en verdad yo me divierto y me y me da éxtasis me me emociona ver la la capacidad de lucha que hay en el ajedrez femenino los torneos de ajedrez femenino adelante mujeres la eh el sexo bello la hermosa las mujeres lindas sigan adelante luchando por lo que quieren con confianza y seguridad que en verdad ustedes lo hacen bastante bien e incluso lamentablemente las cámaras en las transmisiones buscaban más en el torneo absoluto pero pero yo sé que hay un canal feed en youtube que que les hace cobertura y les da les hace honra a la lucha del ajedrez femenino que en verdad ella se lo merece se merecen grandes premios se merecen muchos méritos se merecen publicidad se merecen todo todo entonces hoy en día Rusia demuestra ser potencia de Rusia junto con China y Ucrania y recientemente una de Bulgaria y la India esos son los países principales pues que se han destacado con fuerza dentro de las aéreas femeninas en los últimos tiempos bueno si en verdad te agradó esta noticia si te pareció interesante te voy a dejar el link en la descripción de este video si te gustó la noticia de que cualquier persona puede cumplir los sueños como un Rocky Balboa de pronto sale que una persona no favorita derrota y le da no cabo a a la gran favorita de un evento y se cumplen los sueños y la alegría y le dedica el triunfo a su familia si te gustó este video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si te quieres suscribir al canal y ayudarme a crecer en YouTube suscríbete por favor estimado hazlo si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido seas y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 12 de enero del año 2024 y son las 1 y 47 minutos de la madrugada que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos